CAI es un centro de atención integral, es donde se concentrarán todos los servicios sociales, los servicios de cara a la ciudadanía. El CAI ahora está en obras, el fin de obra en principio es para el 2023. Pues es importante tener un centro de atención al ciudadano en tu barrio, porque así te ahorras el desplazarte, porque muchas veces cuando vas a consultar una cosa, te envían a otro lado. En el barrio llevo 46 años, siempre llega un momento que bueno, con los años es bastante posible que lo necesites. Este barrio en un futuro, por lógica, va a ser mejor. Sobre todo, entre otras cosas, porque vamos ganando equipamientos. Es un barrio que tiene mucho espacio, mucha zona verde, y lo que faltaba un poco, que son equipamientos, poquito a poco vamos mejorando.